qué tal gente como estamos bienvenidos a otro nuevo vídeo al canal de fortnite de tu tienda de fortnite y nada deciros gente que vamos a ver que ha salido hoy en la tiendita de fortnite así que antes de continuar agradecería que si no me estáis apoyando en la tienda del creador lo hicieron con el código de youtube 93 y chicos y pediros disculpas por el tiempo de que ha estado inactivo por temas de trabajo y nada gente pues esta es la tienda de hoy nuevo nueva música dispositivo 200 pavitos así que si haces alguna compra hacerlo con mi código creador edi youtube 93 este es la nueva tienda de hoy nada no ha vuelto a salir el velocity rector, vuelto a salir todas estas skins que casi la mayoría las tengo y nada continúa el paquete de leyendas de verano así que utilizar el código creador edi youtube 93 si haces alguna compra y nada deciros que muchísimas gracias y nos vemos en un próximo vídeo o un próximo vídeo de la tienda o algún directito que haré así que gente muchísimas gracias y dejar un like si os ha gustado la tienda hoy así que adiós